Por este medio doy la más cordial bienvenida a todos los alumnos inscritos en la modalidad a distancia de la Facultad de Contraturía Pública. Soy el maestro José Antonio Vázquez González y la materia que se va a impartir es Administración 1. El objetivo de la materia es formar profesionales competitivos con conocimientos, habilidades, actitudes y valores en contaduría pública y actuando siempre con sentido ético, así como identificar su base científica en el diseño y operación del proceso administrativo que se requiere para el buen desempeño de su función como administrador de las áreas funcionales de la empresa. El curso consta de 8 unidades. En cada unidad deberán realizar individualmente la lectura y el estudio del tema. La forma de trabajo será conforme las indicaciones de la agenda de actividades misma que se encuentran en la plataforma. Pueden comunicarse a mi correo que es babujo.yahoo.com.mx o al celular 2221-8892-63 y también por medio de los foros y chat de la plataforma. Muchas gracias por su atención.